Mi cariñito, mi tesorito Me encuentro lejos de ti amorcito Me encuentro lejos de ti amorcito Quisiera estar cerca a tu lado Para estrecharme entre tus brazos Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Mi cariñito, mi tesorito Mi cariñito, mi tesorito Me encuentro lejos de ti amorcito Me encuentro lejos de ti amorcito Quisiera estar cerca a tu lado Para estrecharte entre mis brazos Quisiera estar cerca a tu lado Para estrecharme entre tus brazos Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Me encuentro lejos de ti amorcito Quisiera estar cerca a tu lado Para estrecharme entre tus brazos Quisiera estar cerca a tu lado Para estrecharme entre tus brazos Quisiera estar cerca a tu lado Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro lejos de ti amorcito Gracias por ver el video